Bajo el lema Ponle Fecha, Erava Kiguna, comienza la undécima edición de la Semana Libre de Humo de Tabaco, que se prolongará hasta el próximo 31 de mayo, Día Mundial Sin Fumar. Con esta iniciativa, pretenden disminuir el número de fumadores de la comunidad autónoma vasca, ya que el 21% de las mujeres y el 31% de los hombres son fumadores. Así, los objetivos que se incluyen en el vigente Plan de Salud de Euskadi relacionados con el tabaco son aumentar la proporción de no fumadores a un 80%, lograr que la proporción de personas expuestas al humo del tabaco no sea mayor del 10% y disminuir las diferencias socioeconómicas en el consumo de tabaco en un 25%. Para llevar a cabo estos objetivos, han puesto en marcha diversas medidas que se llevarán a cabo en las consultas de atención primaria. En ellas, los sanitarios intervienen con un consejo breve a sus pacientes y pretenden que este sistema se difunda en toda la red asistencial de Osaquireza. Además, quieren aumentar el servicio en aquellos centros en los que mayor sea la tasa del tabaquismo. Debe de estar centrados en los hospitales para casos muy difíciles y para investigación. No tiene sentido mandar a los fumadores a unas unidades de tabaquismo y tener una lista de espera de tres meses. La propuesta del proyecto Euskadi Libre de Humo de Tabaco adopta las medidas que la Organización Mundial de la Salud ha puesto en marcha para la prevención y el control de las enfermedades no transmisibles. Y de todo el gobierno vasco en una estrategia común por una Euskadi sin humos. En esta estrategia, lógicamente, el cambio de la ley de drogodependencias para prohibir el consumo de tabaco en todos los lugares cerrados, abiertos al público, es un elemento. Pero, sin duda, desde la perspectiva que tenemos en el gobierno vasco, las leyes, las normas, los deberes y los castigos son necesarios, pero mucho más necesario, y así avanza realmente la salud pública y el bienestar comunitario, mucho más necesario es la concienciación, la educación y la opción de cada persona.